Hola amigas y amigos, feliz celebración. Lo que recuerdo es que en aquel escenario colosal con un sol radiante, surgió aquel sujeto alto y delgado entre las piedras y comenzó a hablar. Sentía que sus palabras entraban en mi interior sin ninguna resistencia. Esta experiencia me marcó para toda la vida. Al llegar a la alegoría del carro del deseo y al momento en que el viajero se decide a desprenderse de él, comencé a llorar. Luego, cuando salta sobre el caballo de la necesidad, la intensidad de la emoción llegó a su máximo y me surgió desde las entrañas un grito gutural. Comprendí varias décadas después que el carro cargaba todas mis ilusiones y que debía decidirme a soltarlas, porque todas ellas terminaban con la muerte y era inútil conservarlas. Sobrevino entonces un maravilloso silencio y una alegría como nunca había sentido. Sé hoy que el caballo de la necesidad profunda es ese impulso irresistible hacia lo innombrable, hacia ese vacío que es lo único real y verdadero. Celebremos el haber nacido contemporáneos del maestro de maestros. Eso nos dio la posibilidad de compartir su presencia y escuchar en vida su mensaje. Gracias Silo